Todo nació como en un cuero, sobre montañas de ilusión Después un viento sin destino, fue despertando mi pasión Me fue envolviendo poco a poco, estaba en loco de placer Y sin que yo me diera cuenta, me distanció de su querer Quedé marcado por sus besos, ya no la puedo olvidar Y ni arrojo del paraíso, mi corazón no puede más Me lleva, el viento me lleva hacia ella Me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Me lleva, el viento me lleva hacia ella Me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Me lleva, el viento me lleva hacia ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder